Que nuestro compañero Oscar Valdemar se fue al museo, al Museo Dolores Olmedo, un museo muy interesante y además de este personaje, de esta actriz que fue una gran promotora del arte en México. Ay, a mí me gustaría verlo, fíjate que Oscar Valdemar siempre nos tiene, sus cápsulas son muy interesantes y entrevista a personas pues que han tenido una trayectoria artística bastante importante y ahorita no es la excepción. Pues se va al Museo Dolores Olmedo, vamos a verlo a través de TV+, no se vaya. ¡Gracias! Hola, muy buenos días amigos de La Veracruzana y me da mucho gusto saludarlos desde la Ciudad de México y en especial hoy porque estoy en uno de los lugares, de mis lugares favoritos, debo de confesarlo, de mis lugares favoritos de esta ciudad. Y que le apuesto que cuando vengan también se va a convertir en uno de sus lugares favoritos porque es un museo que muestra una gran riqueza de nuestro país, de México. Se trata del Museo Dolores Olmedo y me encuentro con Adriana Jaramillo quien nos está dando un tour especial para todos los veracruzanos y nos está contando todos los detalles y todos los pormenores, principalmente acerca de quién fue esa mujer tan excepcional llamada Dolores Olmedo. Dolores Olmedo fue una gran promotora cultural y del arte, también una gran filántropa, pero es mayormente conocida como la mecenas del maestro Diego Rivera. Sí, entonces ella genera una gran colección de arte tanto de obras de Diego Rivera como de Frida Kahlo y en su momento en 1994 hace, decide que va a ser una donación de su casa y de sus colecciones de arte al pueblo de México. Ella vivió en lo que es el inmueble del museo que era conocido como la ex hacienda La Noria, es un edificio que data de finales del siglo XVI y este espacio en el que nos encontramos ahorita es lo que se conoce como habitaciones pregadas. Cuando ella decide que su casa, lo que es la hacienda se va a convertir en museo, entonces pues ya no puede vivir ahí, entonces le construyen estos espacios o lo que conocemos como habitaciones privadas, donde ella realmente vive desde finales de los noventas hasta que fallece en dos mil dos. Entonces aquí tenemos como te decía, su sala, lo que fue su sala, lo que fue su recámara, lo que fue su comedor y toda una serie de objetos personales y también pues tenía un gran gusto por lo que son las culturas asiáticas, entonces vemos muchos, ahora sí que piezas de gran tamaño, le gustaba todo lo grande y lo monumental, entonces pues muchas piezas tanto chinas como japonesas y también algunos marfiles de origen hindú. Ella en su momento fue una gran promotora cultural, uno de sus amigos fue el museógrafo Fernando Gamboa, que es como el, ahora sí que el propulsor de la museografía moderna en México y él la contacta justamente porque él promueve a través de diferentes exposiciones en el extranjero de arte mexicano, no solo la imagen de México, sino también ahora sí que de sus, no solo esta parte artística, sino también prehispánica y popular. Adriana, pues muchísimas gracias, nosotros vamos a continuar aquí en este museo, esta es solamente una parte, estamos en las habitaciones privadas del Museo Dolores Olmedo y en la próxima cápsula vamos a conocer acerca de las colecciones permanentes de este importante recinto museístico. Muy interesante y además, bueno, mi querida papá, se convirtió este museo en el recinto más importante de colección del artista Diego Rivera, así que si vas a Xochimilco, no pierdas la oportunidad de visitar este museo, que bueno, está interesantísimo. ¡Claro! ¡Claro!